Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Si es la primera vez que estás en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de Ala Turán, que los videos que les traemos están de verdad buenísimos. Yo soy Yvette Flores y ahora sí, ¿qué red el video? Así es mi querida y bella Yvette, hermanito, y en este video te voy a mostrar un pequeño resumen de esta jornada de Champions. Ay, cómo me fascinan estos días, por Dios. Y cómo me gusta ver jugar a Neymar, magia pura, un talento descomunal, espectacular. Así destrozó la defensa del Bayern, tremendo show la del brasileño. El Chelsea también se clasificó, esto y mucho más, aquí bro. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, sí, aunque no marcó que su equipo perdió, Neymar Jr. dio un recital de Jogo Bonito hoy. Madre Santísima, tremendo baile, tremendo espectáculo, cómo destrozó a la defensa del Bayern. Y es la hora y todavía está gambeteando en el Parque de los Príncipes. No mentiras. Te lo digo bro, si Neymar tuviera sus cinco sentidos dedicados plenamente al fútbol, sería el absoluto heredero. El fútbol de este crack, el talento, la magia. Además no es una locura lo que voy a decir, pero Neymar es para mí mucho más jugador que Mbappé. Una salvajada, una bestia, una barbaridad de futbolista. Y mejorable en el uno contra uno. Qué exhibición tremenda ante el Bayern, repito. Y obviamente por lejos fue la figura del partido. Y sí, sí, lo malo es cuando a Neymar le dan sus pataletas. Cuando se pone a hacer berrinche, cuando no se dedica a jugar. Pero hoy hermanito, vio a un Neymar responsable, motivado, líder, concentrado. Por ese sí se puede pagar mucho dinero. Hoy hermanito, lo vimos, es el que nos gusta a todos y no genera ninguna duda. Y escucha lo que te voy a decir, hoy Neymar nos ha dado una lección. El mayor desequilibrio que presenta el fútbol es el talento. No hay táctica ni entrenamiento que pueda parar al ingenio y la innovación. Nunca prohíbas a un mago hacer sus trucos. La verdad hermanito, me alegro demasiado por Neymar Jr. Es un buen tipo, me cae muy bien. Y tuvo revancha. Miren, esta imagen pertenece al 2020. Alaba consuela a Neymar tras vencer al Paris Saint-Germain. Esta, 2021. Neymar consuela a Alaba tras eliminar al Bayern. Ah, y sí, las cosas de este deporte llamado fútbol. Creo que no. Creo que hemos batido a... Hemos eliminado en octavo de final a Barcelona en dos partidos. En dos partidos. Hemos eliminado ahora a Bayern Múnich en dos. Para ganar la Champions. Todavía quedan rivales. Cualquiera de los equipos que pasen a semifinales tendrá la misma chance de ganar. Claro que sí, pero ninguno tendrá la misma chance de hacer lo que hizo el Real Madrid. Este Bayern Múnich parecía capaz de ganar alguna Champions seguida. Pero se ha vuelto a demostrar que ganar dos UEFA Champions League seguidas es casi imposible. El Real Madrid de Sissoum ganó tres. Y mamita, eso sí está muy difícil de igualar. Y hermanito, el otro equipo que ya compró hoy su etiqueta a semifinales de UEFA Champions League es el Chelsea inglés. El día de hoy cayeron ante el Porto, pero los ingleses avanzaron. Este majestuoso, pomposo, espectacular gol de chilena de Taremi. No le alcanzó al Porto, que quedó un gol de estirar el sueño. Y digamos que se despidió del certamen de una manera digna. Entre tanto, el Chelsea ha alcanzado las semifinales de UEFA Champions League por octava vez. Más que cualquier otro equipo inglés en la historia de esta competición. Y para terminar hermanito, aquí te dejo la eufórica celebración de los cracks del París. Congratulations. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!